Estudiantes de Técnica en Seguridad y Salud en el Trabajo de la Universidad Católica del Norte efectuaron un simulacro de evacuación en la institución educativa Nuestra Señora del Pilar. Además, a los estudiantes se les dio a conocer los riesgos más comunes en sus vidas diarias y cómo se debe proceder ante una posible emergencia. El día de hoy estuvimos haciendo un simulacro de emergencia de evacuación en la institución educativa, enseñando a los estudiantes los riesgos inherentes a la vida diaria. Hablamos de los riesgos de la llamarada del diablo, de las candelas de gas, de las pipetas de gas, el riesgo real con una pipeta que no es que esté prendida, el riesgo de una pipeta de gas es que esté apagada y por ende hay una explosión. Estuvimos mirando de los riesgos de la gasolina, les enseñamos además los riesgos inherentes a los hechos de estudiantes y en los golpes, sobre todo un golpe que le den a un alumno o a una alumna en la parte posterior de la cabeza puede dejar ciego al alumno. Y uno muy importante es la caída de los alumnos. ¿Cuál es el riesgo de una caída? Que el estudiante quede cuadrapléjico. Y el hecho real es que no sabemos manejar una caída. Una caída no se maneja levantando a la persona que se le cayó, sino haciendo las tres preguntas. ¿Sos capaz de mover las manos? ¿Sos capaz de mover los pies? ¿O sos capaz de levantarte? Y lo último que hicimos fue evacuar el colegio. Evacuando aproximadamente 650 estudiantes, hicimos una evacuación real en 3 minutos y 5 segundos, que es muy buen tiempo. Son cerca de 25 estudiantes de nuestro municipio y sus alrededores, quienes de manera satisfactoria se han venido formando desde el año anterior en esta técnica laboral. Este programa que estamos desarrollando acá en el municipio es demasiado importante por la connotación que tiene ahorita a nivel nacional. Que todas las empresas públicas, privadas, tengan un trabajador o tengan 500 trabajadores, deben de implementar esto en sus entidades, en sus instituciones. El aprendizaje que hemos llevado hasta el momento ha sido demasiado significativo para nosotros. Hemos visto legislación, hemos visto mucho trabajo de campo, hemos estado visitando empresas, hemos hecho salidas, donde nosotros tenemos contacto con todo lo que vemos en la clase y por eso se hace un estudio bastante interesante. Hemos desarrollado diferentes actividades y la idea es continuar con este proceso y llevarlo a un feliz término, Dios mediante, a fin de este año 2016. En su etapa final de aprendizaje, los estudiantes de seguridad y salud en el trabajo de la Universidad Católica del Norte deberán realizar por grupos una tesis práctica enfocada en la elaboración de un plan de emergencia de alguna entidad, empresa o institución. Mi consejo es ese, que ellos se metan por el lado de la parte educativa de escuelas y colegios y monten unos bonitos planes de emergencia de evacuación, tomando como modelo lo que acabamos de hacer. Y eso serviría mucho en estos lugares donde una emergencia grave podría ser el tema de muchos muertos o muchas personas lesionadas y con la ayuda de los estudiantes podemos mermar el número de personas que fallezcan por accidentes o por emergencias graves aquí en Guatapé.